¿Algo de regularidad en las funciones de un atleta? Claro, al 100% totalmente nuevo. Bueno, ya me he acostumbrado un poco a la nueva normalidad, como se puede decir así. Trabajo tres veces a la semana. Yo estoy de la mañana a dos por medio día en la Fiscalía Nacional de Bancón. Y de allí pues llevo a mi casa, entreno. A ver si aquí como trabajo en el gimnasio me da la prioridad de un espacio. Obviamente tengo que limpiarlo antes de disfrutarlo, pero así me manejo a gusto con mi entrenador para que él me vea y me diga los errores, las cosas buenas, y pues por mejorar y cambiar. Entonces así me he mantenido, haciendo de todo un poco diferente, haciendo competencias virtuales, haciendo de todo un poco para no perder ese ánimo. Y me he tratado, me he tratado por el plato para ir a la superambiente. Héctor, básicamente ¿qué ejercicio puedes hacer? Eres obviamente condicionado por todo lo que estamos viviendo hoy por hoy, pero ¿qué ejercicio se pueden hacer? ¿Se pueden hacer en su totalidad como si estuviera en la situación normal o tienes que hacer ejercicio en lo que existió? No, me he salgado de algo de que yo soy un deporte totalmente individual, no necesito al 100% otra persona para poder entrenar, si necesito de mi entrenador, pero hasta ahí pesa, puedo hacer ejercicio plinométrico, ejercicio funcional, largo rendimiento, puedo correr, pesa, pues la púscula y estar en, como te digo, en explosividad, poco peso, no es que necesito un gimnasio grande con pesos demasiado altos para poder estar bien, sino que como lo mío es explosividad y velocidad, necesito poco peso, más repeticiones, y así me mantengo. Igual lo puedo hacer sin peso, y lo que me mantengo haciendo yo casi siempre es un trabajo de HIIT, es un entrenamiento de intensidad con intervalos, y lo puedo hacer solo, y es lo que me mantiene en condiciones para poder seguir entrenando, y aparte de eso, pues me compro una bicicleta estática para ir a casa, poder, como te digo, hacer ese trabajo en las mañanas, el calentamiento antes de entrenar, y así me mantengo. Víctor, hablabas un poco del tema de las competencias virtuales, explícanos un poco cómo ha sido eso, cómo se ha sido eso, uno de repente no tiene la experiencia en sí de competir virtualmente y mejorar una buena posición. Bueno, principalmente totalmente diferente a lo que iba a hacer presencialmente con los árbitros, bueno, la diferencia está en que en competencias virtuales pues los árbitros te venden desde su casa, no es algo en vivo, es algo que como ahorita por eso no, tienes que hacer el video, ese video con especificaciones de una distancia, etcétera, y lo envías a la Federación, a la Exportata, junto con la Federación Mundial de Caracet, que es una aplicación que entrevista el video, los árbitros lo ven, y bueno, antes de eso te dicen contra quién tú vas, la chifra, por ejemplo, en la primera ronda me tocaba contra Brasil, él enviaba su video, yo enviaba el mío, los árbitros veían quién hacía el mejor trabajo, le daban esa aplicación y pasaban a la siguiente ronda. Esta es la diferencia, que no es un tú contra tú al mismo tiempo contra un atleta, pero al ver los videos yo personalmente me tengo que corregir junto con mi interés y por Zoom y vemos los detalles, me toca repetir el mismo que acá muchas veces y fui, como te digo, arreglando demasiadas cosas que antes no tenía. Héctor, en tema del calendario, ¿cuánto termina afectando esta pandemia, tu disciplina? puntualmente le díaz que en mayo tendrían que tener competencias en Europa, obviamente fue cancelada. El tema del calendario, ¿cómo queda ahora? yo tenía que ir en mayo para París-Francia a competir para mi cupo para los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos de 2020, pero como todo, canceno, esto no pude ir, se va a trasfasar hasta el siguiente año, la Federación Nacional pidió que, por ejemplo, todo lo que está pasando a nivel internacional, nacional, y mi mayor competencia son en Europa y la cosa grave está en Europa por decirlo así, pues, normalmente fue así, esto decidieron no que este año ningún atleta de la Federación Nacional de Carácter compita a nivel internacional ni nacional para evitar cualquier contagio. Entonces, hasta todo el 2020 yo no voy a poder competir, bueno, por lo menos a nivel de eso así, pero presencial no, sino hasta febrero o marzo del otro año en el campeonato centroamericano que no va a ser que no me dio ¿Cómo estabas tú en cuanto a esa esperanza, ese sueño olímpico? Ya mencionabas que había un campeonato. ¿Qué posibilidades como se ven y cómo se ven ahora con el cambio de febrero? Pues, mi posibilidad o mi esperanza de ir a los Juegos Olímpicos sigue en pie porque yo, por decirlo así, muchos decían que iba a ser también difícil mi clasificación a Juegos Panamericanos y una posible medalla en Juegos Panamericanos y lo logré. O sea, que eso me mostró, me demostró a mí que puedo hacer grandes cosas. me traté la meta de tratar de clasificar a los Juegos Olímpicos y la manera, me puse a estudiar como entrenador con la federación, cuál era la manera posible para clasificar y no estoy como otro deporte por decirlo así, atletismo, judo, me pueden participar demasiado atletas en una categoría, en la mía son solamente diez a nivel mundial y, por ejemplo, en otro deporte, yo, bueno, en karate yo suelo y es mejor el ranking olímpico, en otro deporte en esta posición yo ya había podido clasificar pero el karate solamente clasifican los diez primeros a nivel mundial pero ni tanto así, yo creo que son los seis primeros, perdón, los seis primeros a nivel mundial y pues, aún así se me dificulta porque el tipo de clasificación que tiene karate es demasiado restringido para los deportistas, por más que sea bueno a nivel mundial está un poco complicado, entonces nosotros buscamos la manera y la que nos queda era ir a clasificar a Francia y que existía la posibilidad, existe aún la posibilidad porque si hago un buen entrenamiento tengo una buena preparación y por lo menos gracias a Dios tengo todavía un proceso de respiración años para poder prepararme mejor cuando vaya a ser clasificatorio que dan las esperanzas de que yo pueda clasificar a su opción si Dios lo permite. Mencionabas, esa motivación que te genera lo que tú mismo has podido conseguir, ahora, desde lo que ocurrió en el último evento grande que participaste al día de hoy, aparte del tema pandemia, mejoraron las cosas, las condiciones de la atleta son distintas, el apoyo ha variado, ¿qué cambios significativos has visto, para bien o para mal, cuál es la realidad actualmente? Bueno, por parte de PAN Deporte sí he cambiado el apoyo, ha mejorado bastante, conseguí trabajo con la policía, pedí trabajo y la conseguí, así que por decirlo así, tenemos que los deportistas en Panamá no tenemos seguro, pero gracias a la Policía Nacional de Ancón, ahora tengo seguro, puedo asegurar a mi mamá y tengo un poquito más de oportunidad para crecer personalmente, deportivamente hablando, pues la policía como sigue el trabajo, la policía aquí me ha brindado el espacio para poder entrenar, tener mi espacio, aparte del, me han recibido así cuatro horas de trabajo, cuatro horas de entrenamiento para poder yo hacer mis funciones como trabajador y mis funciones como atleta sin perder mi rendimiento, actualmente con esto de la pandemia estoy trabajando tres veces a la semana, bueno, una semana dos veces y la otra semana tres veces y en mis tiempos libres entreno con mi sensei por medio de Zoom, por mi parte solo, así que pues por decirlo así, yo personalmente como yo me siento, me siento fuerte, siento que no he bajado y es verdad que por decirlo así, subir hacia mi nivel ha sido un poco más lento, pero estoy en ese proceso de subida y pues nada, nada se ha perdido en total, podemos decir que para como yo estaba en los Juegos Panamericanos haciendo los catas, pues yo vi realmente en mi técnica y en mi actitud, bueno, me lo ha dicho mi sensei, yo siempre hago lo mismo, he visto una mejoría, una subida de explosión, una subida de velocidad que no tenía en ese momento, o sea que por decirlo así, si yo hubiera sido mi participación en los Juegos Panamericanos, tal vez la medalla de bronce no hubiera sido la misma, tal vez hubiera sido una de plata, quién sabe, porque si es verdad que se ha notado una mejoría y yo me siento mejor y he madurado porque he tenido mi espacio para conocerme a mí y mejorarme. Héctor, básicamente ya hablamos de la parte deportiva, esa progresión que bien tú mencionas, pero en tema social, durante esta cuarentena hemos visto en redes sociales que ha ayudado a las familias necesitadas, ¿cómo ha sido esa labor quitando el tema deportivo y también ayudando a gente que necesita en este momento tan complicado? Pues sí, de verdad, gracias a Dios a esta cadena como de ayuda o hace una buena labor y cambia el mundo, vi que unas personas estaban haciendo esta ayuda a personas necesitadas y yo decidí hacer lo mismo, unirme a la causa, decidí decir, mira, si yo soy un atleta profesional, vamos a ver hasta dónde puedo llegar para conseguir apoyo, ya que soy un atleta reconocido en Panamá, vamos a buscar este apoyo de personas de carácter de todo tipo de personas para poder recaudar dinero y ayudar a las demás personas, primero, cerca de mi área, en mi comunidad, porque yo vivo en un área humilde, vivo en San Isidro y ahí se ve de todo tipo de estados sociales, por decirlo así, yo se vi a unas personas que estaban comiendo cangrejos de la quebrada y al lado de mi casa hay personas que la están pasando demasiado mal, hay extranjeros que no tienen que comer, hay panaminos que tienen cuatro o cinco hijos y no están trabajando, lo decidieron, entonces yo decidí usar mis redes sociales para recoger el fondo y mi meta solamente era hacer 25 bolsas de comida, después fueron 50 y al día de hoy, si no me equivoco, llego arriba de 130 bolsas de comida y una fundación Oribio Rodríguez, la fundación de Oribio Rodríguez me dio 20 bolsas de comida que eran demasiado grandes las bolsas, que las convertí en 40 y las aporté a más familias y así sucesivamente. La Asociación Argentino Panaminio también ayudó y ha recibido ayuda a mucha gente. Héctor, eso me parece que es algo bastante doble y lo hable lo que has ido haciendo. Retromando un poquito el tema de la práctica de la disciplina y el deporte también, ya me hablabas de lo que a ti te ha impactado positivo desde el último gran evento hasta el día de hoy. Ahora, ¿has visto un cambio en disciplina? ¿Has visto si más gente está interesada? ¿Si hay más jóvenes intentando de involucrarse en la misma? Esa parte del deporte como tal, ¿cómo está hoy en día? Pues, yo, personalmente de estos seminarios, bueno, hablando de karate como tal, porque la apunté con esto de la ayuda, aproveché esto para dar una clase de karate por suma que se ponieron alrededor de 100 niños y adultos para editarlo, yo lo promocioné en mis redes sociales, lo que te recaudó fue para donar bolsas de comida, que te hicieron 70 bolsas de comida y llevarlo a otros lugares. Pero, aprovechando eso, hice el seminario y cuando hice eso, más personas llegaron a escribirme por mis redes sociales para decirme ¿cuándo haces otro? ¿Estamos animados? Porque las personas como que están un poco estresadas de estar en casa o los niños y quieren buscar esa manera de hacer algo. Los padres quieren incentivar a sus hijos y si he visto ese crecimiento por decirlo así, apoyo como tal de alguna empresa actualmente todo se ha ido abajo por la situación económica del país y del mundo, pero de las familias como tal y niños que quieran superarse que he visto yo personalmente esta manera de que personas que quieren crecer y se mantienen activos pues yo estoy feliz porque en parte estoy una inspiración para ellos. Víctor, en los próximos años si todo va bien Panamá será sede de los Juegos Centroamericanos y Friaríos obviamente esperando que todo se solucione. Tú como atleta ¿qué esperanza te da eso? Que regresen a los Juegos en Panamá y que esa chifa del deporte panameño podamos tener más estadios y infraestructuras que mejoren un poco. ¿Qué aspiraciones tiene el atleta que se desarrolla en estos Juegos aquí en Panamá? Yo en lo personal tengo una cosquilla ahí con los Juegos Centroamericanos y el Caribe porque a mi primera participación en esos Juegos yo fui abanderado y en esos Juegos yo perdí todo. Tal vez mi participación y mi caída más fuerte a nivel deportivamente hablando de mí fue la caída más fuerte que tuve tan psicológico como en competencias me fue muy mal y bueno después seguí subiendo pero yo tengo una cosquilla y ahora va a ser en mi país va a ser aquí en Panamá hablando de lo positivo de la cultura pues va a ser buenísimo pero yo en lo personal tengo un reto que quiero cumplir que es conseguir una medalla y obviamente estando en mi país quiero conseguirla de oro porque todos los atletas pensamos en oro si se consigue otra medalla pues ya porque yo lo quiso pero yo tengo esa cosquilla tengo ese reto que quiero conseguir esa medalla de oro quiero dejar el nombre de mi país en alto aquí mismo en mi país quiero darme ese golpe de pecho que dije no lo hice años atrás ahora sí lo voy a lograr entonces bueno no voy a parar hasta alcanzarlo yo voy con todo créanme que yo estoy aquí como dice la tele actualmente porque yo voy con todo esos gozos centroamericanos y caribe hablando del país como tal por los gozos centroamericanos y caribe lo he dicho a mí una vez la cultura deportiva en Panamá va a crecer los niños van a ver a los deportistas ganando competiendo y los deportistas van a hacer impresión para los niños la generación como te digo deportiva va a crecer porque va a haber más relevo generacional porque van a decir wow yo también quiero hacerlo yo también quiero ser como tal persona y eso va a crecer y las infraestructuras en el país van a quedar porque muchos atletas actualmente no tenemos muchos no tenemos donde entrenar como tal un centro de alto rendimiento y a otros deportes y pues dicen wow ahora que vengan los gozos centroamericanos vamos a tener las instalaciones adecuadas y no solamente en la capital por lo que puse sino a nivel nacional y esto es un plus porque muchos no se pueden movilizar del interior a Panamá Héctor muchas gracias realmente por acompañarnos el día de hoy en PlaySports siempre es una grata visita hoy un día especial hoy es el Olympic Day así es que cayó como aníbal tu presencia por acá deseándote siempre lo mejor mucho éxito en lo que viene y casualmente eso para concluir que viene ahora inmediatamente para Héctor Sención que va a pasar en los próximos meses que va a pasar en los próximos días que tipo de actividad vas a poder estar llevando adelante pues yo bueno personalmente tengo hablar de lo que viene pronto yo editaré un par de seminarios también cuando yo edito seminarios aprendo más así que voy a editarme a esto porque quiero aportar de mi conocimiento a las demás personas después de esto para como no tengo más competencia dentro del 2020 yo estoy entrenando como si para mañana fuera una competencia y yo ganarla entonces lo que venga en el 2020 va a ser decisivo para mí cualquier competencia la voy a concentrar como si fuera un mundial como si fueran los Juegos Olímpicos porque yo quiero empezar el 2021 uno con pie derecho así que pues por ahora a menos que las cosas cambien y se consiga la cura o no se sabe pues si las cosas cambian pues yo estoy entrenando por cualquier imprevisto que venga cualquier cambio de decisión a nivel mundial de la Federación Mundial de Taraste o del hoy para ir a competir si es que se da así que pues yo estoy preparándome para lo que venga Héctor por último tienes tu favorito en cuanto al tridente de mascotas finales de los Juegos Centroamericanos los has visto tienes tu favorito de los tres pues mira que me gustó individualmente la tortuga y la y es digo la rana y el águila fueron los que más me gustaron individual y vi los otros dos juntos pero a mí no personal si fueran que unir la rana y el águila juntos pero lo que están individuales para mí sería brutal porque son los más bonitos que dicen muy bien ese es un interesante aporte sobre eso hablamos también más adelante te despedimos por ahora Héctor gracias por acompañarnos nuevamente que las cosas salgan bien y aquí estaremos